Recibimos en esta tarde de día jueves a dos grandes artistas y músicos de nuestro país de reconocido apecido de renombre en el mundo artístico. Hablamos de Julieta Rada y Nicolás Ibarburo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Buenas, ¿todo bien? Gracias por venir esta tarde aquí a El Observador TV. Sabemos que diciembre es un mes complicado para todos, ¿no? Sí, explotó la locura y estamos todos como locos. Bien. En toda la ciudad igual, así del palo. Tal cual. Chiclines, recién cuando los presentaba decía, ¿no? De reconocido apellido en nuestro país por lo que representan, ¿no? Y cuando preparaba la nota pensaba, ¿tienen la música en el ADN? O sea, ¿es algo genético? ¿Ya viene en la sangre? Lo de ella, sí. Yo soy más ladrón, pero... También es familia de músicos. Sí, también. Sí, es algo que lo curtimos como desde muy chicos y es inevitable que íbamos a ser músicos de cualquier manera. Y aparte, viviendo la música como tan lindo, ¿no? O sea, yo lo veía a mi padre y siempre lo vi como un tipo feliz y nos crió re bien, una niñez re feliz y todo. Es como que... En realidad no lo pensé de ser música, pero se fue dando solo inevitablemente. Bien. Es como la música como forma de vida, como forma de sentir, de expresarse. O sea, no más allá de laboral. Sí, también como un camino de crecimiento también, ¿no? Como un lugar donde crecer y buscar, explorar. Está igual. Bien. De todas formas, el músico tiene que hacerse, ¿no? Hay que estudiar, hay que prepararse. Digo, más allá de que unos lo hagan menos o otros más. Es un trabajo sacrificado también, ¿no? De búsqueda y aprendizaje constante, creo yo, ¿no? Sí, tiene sus ventajas y sus desventajas. O sea, obviamente tenés que estudiar como todo el mundo, como quien estudia medicina y hace una carrera. Lo ideal sería que acá haya una escuela de música increíble, que la gente se meta y estudie. Pero acá los músicos uruguayos se hacen tipo estudiando... Estudio un año con este profe, después me cambio con este, viajo a Argentina, me meto a una clase. Claro, hay una escuela como clásica, pero una escuela así, digamos... Como de música popular. De jazz o de Paráigmas para ese lado... No hay. No hay en este momento, sí. Hay más particulares que cumplen esa función, pero no una escuela así. O sea, no hay un lugar así centralizado de profesionalización capaz más específico. Claro. Y las desventajas que decía era que al vivir de la música viajas mucho y capaz que no tenés como un lugar de estar. No sé, yo con el ejemplo de mi padre vi que mi padre muchas veces no pudo estar en situaciones especiales capaz porque él tenía que trabajar y bueno, lo aprendí a tomar de esa manera bien. Capaz que de niño te costaba que tu padre no esté. Pero no sé si a mí me costó tanto o fue más como a mis hermanas, pero lo aprendimos a asimilar de esa manera. Bien. Y vos, Nicolás, en tu caso, ¿cómo fue tu infancia con tus hermanos también? Sí, nosotros tuvimos la suerte de eso, de compartir desde muy chicos, como el gusto por la música con mis hermanas. Entonces la vivimos como desde un lugar muy de disfrute, como quien se juega un picado de fútbol, nosotros nos juntábamos a tocar. O sea, en vez de la pelota se pedía la guitarra. Totalmente. Empezamos los tres tocando guitarra desde muy chiquitos, estudiando con mis primos. Tengo unos primos más grandes, Momia Macei, guitarrista de los chicos eléctricos, y Ernesto Macei que nos enseñaron guitarra. ¿Chiquito o cuánto? Y ponéle seis, siete años, re chiquitos realmente, empezamos ahí. A billar un poquito, ¿no? Después a estudiar, mismo más grandes, pero ya fue los primeros contactos. Y Martín, a los nueve años, Martín ya agarró pala bata de una, porque mi otro primo tocaba batería también. Y Andrés empezó a tocar el bajo porque como que un toque que uno tenía que agarrar el bajo. Y conseguimos un bajo que era re pesado y Andrés como era más grande lo pudo agarrar. Y ahí se convirtió en bajista. Pero sí, tuvimos esa suerte de compartirle de muy chicos la posibilidad de hacer música juntos. ¿Y tus viejos qué tal? Unos genios, se las revancaron. Mi vieja, monumento, sí. Porque llamaba a los vecinos a cuntear. Imagina tu madre, señora, queremos dormir, los chinginos. Tal cual, llamaban a los vecinos, sí. Situaciones violentas, todo. Agarré con eso. Agarré con eso. Aparte suena lata, si sonara bien. Me acuerdo de una vecina que nos odiaba. Pero no, se las revancaron mis viejos. Nos compraron los instrumentos. Nos dieron el rapaz allá. O sea, apoyaron este camino. Sin duda, sí, por suerte. Bien, si me tienen que decir un artista o un estilo musical que los representaba o que los, no sé, les gustaba de niños, que fue lo primero así que, o de adolescentes que escucharon así pervosamente. ¿Michael Jackson? Sí, Michael Jackson sí, pero las cosas que empecé a escuchar yo por mi cuenta son medio lamentables. Bueno, todos tenemos un paso oscuro. O sea, las cosas que escuchaba en casa estaban buenas. En mi casa se escuchaba a los Beatles, Michael Jackson. Mi madre escuchaba mucha música brasilera. Y escuchaba a mi padre que siempre estaba haciendo canciones nuevas y las escuchaba. Pero yo empecé con Yusha, Spice Girls. Britney, esas cosas que ya no... Y bueno, tu edad, el entorno, la sociedad, los compañeros liceos de clase también, ¿no? Sí. Muchas veces llevan a eso. Yo siempre digo, tengo más o menos tu edad que nuestra generación no fuimos muy afortunados con lo que nos rodeó musicalmente. Eso también nos colaboró. ¿Y en tu caso, Nicolás? Sobre todo como en la adolescencia. Sí. Claro. Yo me mataba con Poliz. Poliz fue como la banda que nos marcó. De hecho, teníamos una banda que hacíamos solo tema de Poliz y sacábamos todos los temas, ¿viste? Así, tipo obsesión. Y después, más de grande, descubrí la música uruguaya. O sea, yo empecé a tocar con Rada a los 17 años y con Jaime a los 19, por ahí. Y ahí después descubrí Opa, El Quinto, Totem, todas esas cosas que me hice fanático más grande. Pero al principio era de Poliz. ¿Y cómo llegás a tener esta relación con Jaime con Rada? Y en realidad nosotros tuvimos una banda hermosa que teníamos, se llamaba Pepe González. Una banda instrumental con Fede Riggi, Gustavo Montemurro, mi hermano Martín y yo. Y empezamos a tocar por las vueltas de temas instrumentales. Y ahí nos fue a ver, me acuerdo que fue a través de Mariana y Osvaldo que me llamaron a mí para tocar con Rada, que Rada venía de México. Y después Jaime nos fue a ver al Festival de Música Instrumental. Y ahí fue que empezamos a tocar Montemurro, Martín y yo en la banda, que hacen un montón yo. No, me imagino ese momento, ¿no? De tocar con semejantes músicos. Sí, fue tipo el sueño del pibe, así no la podíamos creer. Imaginate. Y vos naciste en Argentina, viste México, después te viniste para Montevideo, después también te fuiste a estudiar a Estados Unidos. Sí, estuve poco en Estados Unidos. O sea, poco. Pero acá, en la gasetilla ahí ponen como estudió en Estados Unidos. Ah, bien, bien. Fui un tiempo, hice unas clases, estudié inglés, estudié canto, pero tampoco hice una carrera. Ah, es que fueron unos años. Sí, porque quiero desmentir. Ah, quiero sacar ese mito. Bien, pero ¿cómo fue ese pasaje por Argentina? De repente compartimos, ¿no? Mucho la cultura, la música, pero ese pasaje por México... Es que, mirá, en Argentina nací y no sé si llegué a vivir un año y me fui a México. Y en México estuve hasta los cinco años. O sea que lo que me acuerdo es por los videos y las fotos y la comida. No me acuerdo más nada. Después, este... O sea que tus primeros recuerdos así fuertes ya son en Uruguay. Sí, 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 me parece que sí, a los cinco años. Y después, este, está, hice toda la escuela, liceo acá en Uruguay. Me fui a Estados Unidos, estudié ahí un par de meses y después me fui a Argentina a vivir. Y ahí estudié en una escuela de música. Y me gustó, estaba bueno, pero extrañé mucho. Y después me puse de novia con Nico y decidimos hacer un disco y entonces me volví para Uruguay. Echar raíces acá y arrancar con todo. Una de las cosas que me llamó la atención fue que leí por ahí que el canto vino más por el lado de la danza primero. Como que desde ahí te surgió esta... Sí, es que yo en realidad soy como una bailarina frustrada. ¿Por qué frustrada? Porque soy un poco frustrada. Este, mi sueño era ser bailarina. Y se me fue complicando porque me vino una hernia de disco y ahí abandoné un poco con la danza. Pero tampoco, yo hacía clásico, pero tampoco era mi intención ser la primera bailarina del sobre, no, nada que ver. Yo quería bailar tipo Michael Jackson. Y creo que todavía estoy a tiempo de bailar en ese estilo. Obviamente no bailar como Michael Jackson. No, 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 nadie baila. Si hablo como que tiene sesenta y una hernia de disco, ya... Ya estoy arruinada. Tú puedes. Y bueno, sí, voy a bailar. Ahora que sale el disco, tengo la intención de hacer unos videoclips y bailar. Sacarte las ganas. Sí, pero tampoco es que, no sé, que voy a ser la gran bailarina, no sé, eso ya no me interesa. Me gusta cantar y acompañar un poco con el bailar. Entre, bueno, me gusta la danza, pero en qué momento se hace el click de que esto va por este lado también. Este... ¿Fue a los 16 por ahí? Sí. Cuando empecé a estudiar canto, empecé a estudiar canto con Carmen P y me di cuenta que me gustaba mucho cantar, que era ahí. Como que me emocionaba mucho. Igual lo mismo siento cuando bailo, pero es como que lo tengo medio abandonado. Estoy medio traumada con la danza. Son muchos problemas. Igual tenés la posibilidad, ¿no? De poder subirte a un escenario a cantar y hacerlo. Sí, ahí bailo un poco, pero... Como que si me pongo a pensar en mi sueño de la infancia es como cosa coreográfica, así, más mega show, pero también me fui como, no sé, como viendo en mi realidad y que esa cosa que soñé es como muy alejada de lo que soy yo. Y de a poco lo voy a ir llevando, pero que tenga identidad. Yo tampoco me puedo poner a bailar así. Sí, 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 total. Porque no tiene nada que ver y de hecho no sé si la gente me aceptaría mucho acá en Uruguay, en ese plan. Pero si a poco lo vas mechando y lo vas como haciendo tuyo, capaz que ahí sí. ¿Importa lo que piensan los demás de lo que acepten? Le pongo a los dos o al músico, a como... Al momento de hacer arte no tendría, eso no tiene que importar, no importa, de hecho. Pero después hay que adaptarse a que vivís en una sociedad también y hay un montón de cosas con las que hay que armonizar también. Y en ese sentido tampoco podés estar ajeno a todo lo que pasa. Pero creo que en el momento de crear no, ¿no? Sí, en el momento de crear no te importa nada. Igual a mí tampoco me importa lo que piense la gente, pero igual está ahí. Sí, 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 de alguna manera te enterás. Pero, o sea, ¿te importa cuando no estás seguro con lo que haces? Claro, el quiebre también es saber que cuando te das cuenta de que a todo el mundo no le va a gustar lo que haces. Eso es seguro, ¿no? Eso es seguro. Entonces, a partir de ahí, bueno, el que lo pueda recibir bien, vamos arriba. Y usarlo como algo, digamos, como mirar lo bueno, porque siempre va a ser como... Hablando de eso, ¿no? De cómo recibe la gente o lo que opina, lo que no opina, si le gusta o no le gusta. Y volviendo un poco a lo del comienzo de los apellidos, ¿no? Y de lo fuerte que son los apellidos y con todo lo que representa. Uno dice rada y lo que es también la calidad musical. ¿Eso cuesta para decir, yo tengo que sacar algo que esté muy bueno porque me miden distinto o no? Sí, o sea, creo que esa vara, o sea, la pongo yo como de... Yo soy muy exigente con todo en mi vida. Soy muy estricta. Y sí, ser hija de rada tiene eso, como que la gente ya de una dice, es la hija de rada o... O sea, es lo mismo que un hijo de vecino saque un disco, ¿me explica que ustedes saquen un disco? Claro. Donde, bueno, ¿se espera ya de un nivel para arriba? No sé, o no. La gente creo que no se espera nada de mí. Como que dice, ah, esta es la hija de rada y está acomodada. Porque a veces leo eso en internet. Está acomodada, no sé en qué. No sé, acomodada de qué, porque Uruguay no hay chance de estar acomodada. Y no sé, o sea, yo canto porque me gusta y porque... Es lo que sé hacer, pero tampoco es que me cuelgue de mi padre ni eso. Porque mi padre, o sea, no me da bola con lo que hago yo. O sea, yo no le doy bola a mi padre. O sea, lo que te referís es que el músico uruguayo sea quien sea. Acá tiene que arrancar de abajo, lucharla, hacerse su espacio, ir al bolichito, tocar. Seguro. Totalmente. Hay que hacerlo de abajo. Y creo que esa es la única manera de que te vaya bien. Porque si arrancás muy ahí, me parece que no te va bien. Sí, es una característica de acá que también es lo que le da esa cosa. Como Montevideo siempre fue como un lugar de... Montevideo, como dice Martín a la día. Claro. Artísticamente como con mucha personalidad, viste. Acá siempre salieron cosas que... Acá para hacer música te tiene que gustar, de verdad, viste. Tenés que... Es un trabajo de verdad pasivo. Claro, viste. Tenés que ser por necesidad. Por eso también hay tanto respeto, de repente, desde Buenos Aires para acá, en ese sentido, en lo cultural. Pero bueno, también es crudo para algunas cosas eso, ¿no? Bien, cuéntenme, Diáfros, en este primer disco que sacan en el 2012, cómo fue, bueno, encarar este proceso y trabajar juntos. ¿Cómo arrancó? No, surgió porque yo fui a grabar con Nico en su disco Amphibio. Él estaba trabajando con Nico Cota y me ofrecieron la posibilidad de armar un disco mío y que ellos dos lo produjeran y me copé. Entonces de ahí surgió. Y me empecé a... Yo tenía como algunas cosas, pero no sé, me parece que era medio horrible eso. Y con Nico me junté y las mejoramos. Y ahí empezamos a hacer canciones. Y se fue dando, como que las fuimos grabando a medida que las íbamos haciendo. Y Nico, ¿cómo es el trabajo de productor? Y en realidad, en este caso es como bastante todo junto, porque hacemos las canciones juntos y es como que también producimos los dos. Ella también es productora, lo que le gusta, lo que no. Y lo vamos armando como juntos y es muy disfrutable. La verdad que laburar con alguien así como con el talento que tiene Juli, es como todo el tiempo lo estás disfrutando. Es como muy motivador. Siempre que sale una melodía o algo, yo me imagino que la está cantando Julieta. Y hay como algo así. Hay conexión. Claro, totalmente. Entonces se disfruta mucho, la verdad que se disfruta. Bien, es un disco que tiene mezcla de muchos ritmos, de muchas corrientes musicales que se nota y eso lo hace rico también. Sí, la verdad que el disco es re lindo, la perfección. Como que la idea era esa, mezclar. Como que la idea inicial fue así. Ellos me dijeron como que me sentían a mí como al ser la hija agarrada, como que llevaba todo eso del candombe adentro. Y a la vez como que yo siempre fui de escuchar mucho funk y mucho pop. Onda Michael Jackson, Arthur and Fire, esas cosas más funqueras. Y la idea era como tratar de mezclar esos mundos y hacer como algo auténtico, pero a la vez que sea pop y medio bailable. Bueno, esa fue la idea inicial. Tampoco sé si el disco es re pop, candombe, funk. Porque son canciones, pasa por todos lados. Pasa por el candombe, por el pop, por el jazz. Como que esa fue la idea inicial. Pero después cuando vas haciendo las canciones, tampoco te podés poner a pensar que queda así tal cual como lo pensaste, porque te trancás y no sale nada así. Bien. Con la procedencia fueron a España, ¿no? Estuvieron ahí como una jirita por España. Tenemos un videíto para ver de uno de los programas que fueron y una re linda canción que quiero que hablemos de esa canción que cantaron en vivo. A ver. Tengo miles de historietas, son muy pocas las que guardo y habitan en mi croqueta. Él vestía un traje verde, tenía un arco y muchas flechas. Un caballo y una espada que maneja con destreza. Reinhut. 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 Refugiándose en los bosques y armos de muchas riquezas. Y luchando con los pobres hizo odiar por la nobleza. Pero él nunca tuvo en dudas y luchó con entereza contra todos los tiranos que pedían su cabeza. Reinhut. 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 Y la historia se repite en estas tierras Con los bosques y montañas todo igual Nos peleamos, nos odiamos, nos matamos y triunfamos Para qué si el enemigo no es de acá Bueno, cuéntame esta experiencia de ir a presentar el disco a España. Fue divertido, estuvo muy bueno. Muy lindo. Porque también, o sea, Nico es mi novio, fui con Martín, que es mi cuñado y Nacho, que es mi mejor amigo. Pasá que un viaje familiar de amigos. Total. Estuvo re divertido. Yo comí, pero hasta ahí estaba medio redondito. Bueno, pero hay buena comida para disfrutar en España. Me maté en España porque la comida me deslumbró. Espectacular. Y esta canción que es de Afrozen y que fue compuesta por tu papá. Sí, esta canción creo que es de los años 70 por ahí de un disco que se llama La Yapla Mata que es una canción de papá que no sé muy bien por qué elegí hacer esta canción pero sabía que una de mi padre quería hacer creo que un día fui a un show de papá, me emocioné y dije, ta, quiero hacer esta. Pero tiene tantas que no sé cómo... No, no, sí, me imagino la elección, ¿no? Ni cómo agarrar. Sí, es que es imposible agarrar una. La agarré esa, aparte fue la última que grabamos porque no sabía cuál agarrar. Es una canción que habla de la dictadura de la relación entre los ricos y los pobres. Es una letra con un contenido fuerte más allá de la melodía y bueno, después cómo la han transformado. Papá tiene esa magia que habla de cosas como súper importantes pero como muy simple y pop. Lo defino un poco pop. Bien, bueno, vamos a hablar de Rado. Mejor dicho, vamos a escuchar lo que nos dijo el señor Rubén Rada cuando estuvo sentado aquí sobre Julieta y Nicolás. A ver. Tenía un arco y mucha flecha Un caballo y una espada Que maneja con... Se enamoró de Nicolás y Barbudo Armaron un dúo maravilloso Componen todo el tiempo. Yo los llamo y le digo Están componiendo Y después los veo a la... Después de la semana que no la veo Y como les hicieron muchas canciones Una ¿Cómo componen? Bueno, pero les va a dar lo divino Le he hecho música divina Y va a sacar un segundo disco Qué muchacho ¿Eh? Qué personaje Qué personaje Están componiendo Bueno, por supuesto que vino tu padre Y te digo, ese día revolucionó el observador Obviamente Sacó fotos con todo el mundo Charlo con todo el mundo Con esa magia Sí Que tiene, ¿no? Absoluta Sí, me imagino Hace eso en todos lados Este... Y bueno, ¿cómo... ¿Cómo... Este... Verra, este dúo Y... Bueno, los productos que... Los... Especie de hijitos que han parido, ¿no? Musicales Este... Copa con lo que hacemos Es fan Es re buena banda Y... Ahora estamos... Ya terminamos de mezclar el segundo disco Y a él le encanta Mi madre me cuenta que lo escucha Y se pone a gritar Y... Grita La bendición más grande Escuchamos Que suegro, ¿no? Que tu suegro te esté diciendo O sea... Se puede creer Alucinante Mi papá es la más Definitivamente Sí Imagínate Cómo le da para adelante a ellos A sus hijos Y a mí también Yo lo conozco hace un montón ¿Verdad? Somos muy amigos de... Y... ¿Y cómo fue el momento que... Hola, bueno Este... Soy el novio de Julieta Vengo a pedir la mano No... ¿Cómo fue? Fue raro Obtener esa bendición también No le dijimos nada Fue como que se enteró solo Enteró Enteró Y tal Pero a Nico lo quiere mucho Lo quiere mucho a Nico Él también se juntaba mucho con Nico Y componían juntos Sí Somos muy amigos En una época de hacer canciones juntos Estaban buenísimas Sí En la época del Black Del disco Black Verrada ahí Sí O después también Con Alegre Caballero También Alegre Caballero Bien, chiquines Y cómo es este... Estoy segura que no soy nada original Con esta pregunta Pero trabajar Y ser pareja al mismo tiempo Este... Yo pensaba hoy ¿Qué es escuchar la casa de ustedes? Por ejemplo ¿Tiene Spotify? ¿Qué se elige en Spotify? ¿Qué es la canción? Porque también tiene gusto Algunos gustos distintos, ¿no? Sí Por tema generacional también Total Totalmente Sí Compartimos mucho Pero también somos re diferentes Este... Es difícil O sea Hace un tiempo decíamos Esto divino Nos amamos todos Pero Últimamente No es fácil Estamos mucho tiempo juntos Claro Es que no es fácil O sea, no debe ser fácil Peleamos mucho Yo lo peleo mucho Así con la cara de buena Bueno, aprovechá este momento Que lo está reconociendo Bien, mire Quedó grabado Esto que roce Y las mujeres somos así Siempre Sí Llegamos la batuta Es un equilibrio Hay que como que administrar En realidad El tiempo Que estamos juntos Para disfrutarlo Y estar más ¿Viste? Porque ya estamos Nos vemos cuando laburamos Y también este... Al ser pareja Como que está bueno Este... Como dosificar ese tiempo Bien para que Para que armonice ¿No? Porque... Equilibrarse Si siempre estábamos Todo el día juntos Haciendo todo juntos Y es lógico Que... Sí, igual la llevamos bien Porque creo que tenemos Mucho humor Eso nos mantiene Me parece Porque... Creo que le dé algo Positivo a mi padre Es que tiene mucho humor Y... El humor es un gran antídoto Y nos peleamos Pero... El humor salvará el mundo Dice Gustavo Sí Totalmente No me acuerdo Y entonces como que Con el humor La vamos llevando Bien, cuéntenme El segundo disco El segundo disco Este... Está ahí Sí Se va a llamar Corazón Diamante Sí Y la verdad que Terminamos de mezclar Hace un par de días Y quedó re lindo Este... Son 15 temas Que en realidad No sabemos Si van a ser 15, 14 Y... Y tiene muchas colaboraciones Eh... Súper lindas Son casi todos temas nuestros De los dos Salvo uno Que es de Gustavo Montemurro Hay dos de mi padre Hay... Unas letras Ah, claro Después son canciones Músicas nuestras Con letras de... Hay una que es de Pinocho Otra que es de Jaime Ross Y otra de Martín Buscabria Opa Así que promete Se viene contada ¿Cuándo tienen pensado Que va a estar ya disponible? En marzo Marzo Es el ideal Bien Y va a salir a la venta De mecanismo tradicional También por internet O... Sí, este... Sale por bizarro Canor Boy Por bizarro Bien Eh... Los tengo que despedir Ha sido un gusto Que estén esta tarde aquí con nosotros ¿Nos podrán hacer algún adelanto? Sí Claro, ¿no? Disco Y nos despedimos Y toquemos Corazón Diamante ¿Ese va a ser el primer corto? Este... No sabemos No sabemos Nunca se sabe Nunca se... Bien Gracias por haber estado Esta tarde aquí Gracias a usted Por favor Disculpen la demora Un segundito, ¿eh? Sí, sí, sí Ah, no Así no Mejor tomar un segundito ahora Que esté desafiado Esto es música en vivo, señores O sea que Acéptenme cuando desafine Con solo mirarte el sol nació En el desesperar de esta canción Que quiere nombrarte Corazón Diamante Y vas con tu paso a frozen Haciendo a la vida florecer Que honor amarte Corazón Diamante Y siento el abrigo de tu piel Se ensancha el camino Al comprender Que bueno encontrarte Corazón Diamante Con solo mirarte el sol nació En el desesperar de esta canción Que quiere nombrarte Corazón Diamante Y vas con tu paso a frozen Y vas con tu paso a frozen Haciendo a la vida florecer Que honor amarte Que honor amarte Corazón Diamante Corazón Diamante Y siento el abrigo de tu piel Y siento el abrigo de tu piel Se ensancha el camino Al comprender Qué bueno encontrarte Qué bueno encontrarte Corazón Diamante Cálice 1 1 2 2 2 3 D.A.L.A.N.T.